como todo en el salvador aquí radio revolución tiene los resultados que los mismos de siempre que las oligarquías que esa ultraderecha que las mismas familias desean y eso es el caso saca el caso saca ha sido una trampa perfecta una trampa perfecta por muchas razones ya se los indicamos anteriormente les habíamos hablado de esto y recuerden si ustedes que todo hay que ponerlo en el contexto de lo que viene en febrero ya en menos de cinco años elías antonio saca va a estar libre no va a pagar absolutamente nada de lo que se robó y hoy a partir de este esta resolución de este caso viene lo siguiente y qué es lo que viene en lo que les habíamos informado a ustedes ya en algún tiempo recuérdense que aquí en radio revolución va a escuchar lo que no va a escuchar en ningún otro lugar no porque somos los mejores ni porque no hay nadie que esté a la par de nosotros sino que simple y sencillamente tenemos acceso a informaciones documentos que otros no tienen ya le hablamos con hechos no con palabras le hablábamos de que esto era una trampa y ahora usted se ha dado cuenta cuando estos diez años que le han dado se le van a resumir en no más de tres y luego con todos los arreglos que haga probablemente lo estén sacando de la prisión en en quizás menos tiempo que ese ahora qué pasa con los trescientos mil un millón de dólares que se han oficializado que es la cantidad pero recuerden si ustedes que nosotros tenemos documentos que indica que ha sido mínimo tres veces más que esa cantidad y es que el dinero de este señor se encuentra afuera del salvador hay informaciones que por lo menos está están en seis paraísos fiscales el fiscal lo sabe muy bien el fiscal está ahorita en una alianza directa con la ultra derecha porque ya le ofrecieron que se va a quedar y acuérdense ustedes que este fiscal trabaja para la embajada tiene el apoyo de la embajada y carly callejas es el candidato de la embajada que ustedes saben desde hace tres años radio revolución se lo dijo desde aquella visita que hiciera inclusive antes ya lo la primera visita que hizo bill clinton con carlos es link a el salvador y luego lo lo iban acompañando a él ese era ya el el indicio el anuncio el signo y además de eso nosotros ya teníamos ya teníamos documentación que ya la embajada lo había trabajado y que había elegido que será iba a ser el candidato de igual manera como lo hicieron con norman quijano en las elecciones pasadas el hombre de la embajada hoy ellos la embajada ha asegurado que hoy si van a ganar y precisamente para eso están moviendo todito lo que puedan mover inclusive este caso que lo han llevado que ya se conoce como la trampa perfecta porque recuérdense que ya hoy viene la judicialización de toditos los los el 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 todita la la estructura todito el liderazgo del partido en el gobierno acuerden ustedes que el presidente colom colom de de guatemala pasado presidente está preso ahorita y ya se lo dijimos varias veces aquí en radio revolución que eso es lo que viene ahorita la colonización de este del del partido en el gobierno de el salvador van a hacer lo mismo hay una lista de varios ministros ya les informamos ahí hay una lista que incluye inclusive presidente y vicepresidente que ya la embajada ya ordenó que van a la cárcel y hay una campaña ahorita que ya se va a iniciar de acuerdo a conversaciones que hemos escuchado dentro de pocos días horas y en la campaña de extraditar a mauricio funes y eso lo van a mantener octubre en septiembre octubre noviembre diciembre enero con más cada vez más progresando con más fuerza de cara a el 3 de febrero para que en la memoria en en las sensaciones del electorado en las emociones del electorado que de que el único limpio que ha quedado va a ser carlos callejas porque recuerden si ustedes que viene también la campaña en contra de la y bukele y ya ya vieron algunos signos ya se está hablando de que taiwán también le dio dinero a algo partido del gobierno y ya mencionaron el nombre del candidato a la presidencia del partido mln como lo es hubo martínez que utilizó y están hablando inclusive de cantidades ya de millones del dinero de taiwán entonces esto es la judicialización pero tenía que pasar primero por estaban ya esperando en la el cierre del caso saca que ha sido una victoria rotunda una victoria completa no sólo de la ultraderecha del partido alianza republicana nacionalista del candidato carly callejas y obviamente de la embajada departamento de estado esto no pierdan ustedes la sintonía de radio revolución aquí estamos recibiendo documentación y no la ponemos en el aire hasta que estamos seguros de su veracidades y luego comprobamos con también las diferentes otras documentaciones que tenemos radio revolución entonces aquí nos va a seguir informando